Música Nos encontramos en Cuenca, una ciudad de misterios, enigmas y empedradas calles repletas de pasajes históricos y de leyendas. Cuenta una de esas leyendas que antaño un joven se enamoró de una bella dama. La más hermosa que jamás había pisado las calles de esta ciudad, pero la cual escondía tras su belleza, un terrible secreto. Por estas calles, pero en el siglo XVIII, vivía un apuesto joven llamado Diego, conquistador empedernido, el cual seducía a las damas y luego las abandonaba, pero además diestro en todo tipo de duelos y maldades. Era, a pesar de su mala fama, el ídolo entre las mujeres de la ciudad, y a su vez, vergüenza y deshonra de su padre, un conocido e importante juez. Era un mes de verano cuando llegó a la ciudad de una hermosa doncella. Cuando paseaba por las calles, la chica dejaba a todo el mundo con la boca abierta por su belleza e irresistible impulso. Y como no, Diego se quedó prendado por ella y comenzó su conquista, pero durante un largo tiempo no consiguió más que su amistad. El joven no se daba por vencido. Cada día inventaba nuevas formas para conquistar a la dama. Sin embargo, una mañana llegó el final de tanta espera. Ella le envió un mensaje que decía. Te espero en la puerta de la ermita de las angustias. Seré tuya la noche de todos los santos. Llegó la noche de todos los santos. Esa noche en que desaparece el límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En esa época, esa misma noche, era costumbre que las personas permanecieran encerradas en sus casas, a la luz de las velas, rezando por los difuntos, y sin salir afuera por temor a los espíritus malignos. Pues precisamente en esa noche, Diego, sin importarle las costumbres ni la tormenta que se avecinaba, entre medio de los abundantes relámpagos acudió a la ermita de las angustias a encontrarse con la dama. Cuando llegó al lugar, la encontró vestida con las más hermosas prendas. Diego enloqueció de pasión, y presos de la lujuria, comenzaron a quitarse la ropa. Pero justo en ese momento, un rayo iluminó la oscura noche, y Diego se espantó al ver que la pierna de la dama era una horrible pata de cabra, peluda y fea, terminada en una horrible pezuña. El joven miró aterrorizado a la dama, la cual se había convertido en el mismísimo diablo, que no cesaba de soltar estrepitosas carcajadas, y en un instante, desapareció dando un alarido y envuelto en siniestros resplandores. Diego, aterrorizado, salió corriendo dando gritos de terror y espanto, descendiendo las escaleras que daban al convento de los descalzos. En su puerta había una cruz, a la cual el joven se abrazó, y posó su mano en la misma, invocando e implorando la protección y perdón de Dios. Ante tal revuelo, salieron los frailes, ante cuyo prior hizo el joven confesión de su terrible experiencia, así como de sus culpas. No quiso levantarse del suelo hasta que le permitieron quedarse en el convento. Su arrepentimiento fue sincero y total. Vivió aún largos años de vida ejemplar y murió santamente. Recuerdo de esta leyenda es la cruz, que se conserva en el atrio del antiguo convento de los descalzos, en cuyo centro se ve una mano extendida con cinco dedos, que según la tradición, es la huella de la mano de Diego, cuando se abrazó a la cruz pidiendo el auxilio divino, al identificar a aquella dama como el mismísimo demonio. Gracias por ver el video.